Música Hey Boms, le dijiste hola Boms a Miklo antes de dispararle Y que tenés mal a Chuy Estaba robando a mano armada, solo hice mi trabajo Nadie tiene derecho de matar gente inocente No, eres un pinche perro vendido, puto Son vivencias ese Nueva vieja ponte, no lo subestime Que esto sube, sube, flota Drip in track, un six pack Pa' alegrar la fiesta Sin patrón soy el jefe en esta reta Sin coco, onzas venenosas Sin corona ni trofeo apenas empieza Sigo molesto con los fakers Por triunfos que no merecen Bien curtido no es de apenas, será una sorpresa My name is Gerardo a la brava y bravo Por naturaleza, lociones, zapatos de marca Que mucho dinero, bla 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 Disparos que arman mujeres No veo na', no veo na', no veo na', le canto al barrio, la calle Es dinero y dinero es lo que nos conviene Viene, ya huele, pásalo mientras viene China, ven, ven, besame Hagámoslo hasta las siete Oooo, young pra rau, young pra rau Ooooo, young pra rau, young pra rau Dejo que hablen de más, traigo la guerra en knockout Comienza el estado del game, apunten, llegó su final No sabe innovar, suenan igual, me tiran es a dos, dime que tal Se sienten muy malos, ponme etiquetas y en corto lo hacemos fatal Hoy vengo como un warrior, el gremio tumba tu barrio Soy un samurai, legendario mercenario Masivo escenario chato, sube el volumen hasta que suene Sola tu casa, tu calle, tus baffles, haz que tu armario truene Soy más que tu king, por fin, hoy vengo tronando, cortando cabezas Desechas todo tu ego, tu ritmo cardíaco, los dejo por piezas De cómo siente mi arsenal, pesa mi flow como máquina Nadie se puede comparar, venimos haciendo fortuna Me escuchas de moja las tragas, me tomo tu sangre con barras Demuestra que tienes, no tires más piedras, que ya no das batallas Oh, jump around, jump around 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 ¡Gracias!